Bueno, nos acompaña hoy aquí en el magazine CNC la doctora Paloma Valencia, aspirante al Senado de la República por Uribe Centro Democrático. Doctora Paloma, buenos días, bienvenida al magazine, bienvenida a Santander de Quilichao. Bueno, muy buenos días a todos aquí en Santander, en todo el departamento del Cauca. Muy contenta de llegar por estas tierras a traer el mensaje uribista, pues por acá, al clima caliente. Bueno, ¿cómo va la campaña, doctora Paloma? Hablemos de la campaña al Senado, su campaña al Senado de la República por Uribe Centro Democrático. Muy bien, muy bien. Le cuento que en el Cauca hemos tenido actos muy importantes, tanto en el sur como la adhesión del doctor Edgar Orozco, algunos eventos también con gentes de diferentes regiones del país. Infortunadamente usted sabe que las garantías electorales para quienes estamos en el movimiento centro democrático del presidente Uribe no han sido las mejores, porque no solamente tenemos una cantidad de oposición dentro del gobierno nacional, dentro de las autoridades electorales, sino que el narcoterrorismo ejerce enorme influencia e impide la entrada de nuestros candidatos y de nuestros trabajadores a las diferentes zonas del país. Hay municipios en el Cauca donde nuestros líderes han sido amenazados. Sin embargo, el Centro Democrático es un movimiento valiente que no se vence ni se deja corralar y estamos seguros de que contamos con el favor de los caucanos. ¿Se piensa nuevamente recuperar al Cauca, recuperar a Colombia? ¿Cómo se piensa recuperar el país? Hombre, yo pienso que lo primero es que tenemos que transformar la clase política que ha venido existiendo tanto en el Cauca como en Colombia. La gente está cansada de unos políticos que llegan con recursos, compran los votos y después no pasa nada. Pasan los años y vemos cómo las obras públicas nunca se terminan, quedan mal hechas, cuestan diez veces más de lo que valían, porque finalmente es una microempresa electoral que se nutre de que los políticos consiguen los contratos, sacan la plata con el contratista, compran las elecciones y en eso no le permite avanzar al país. Hay que apostarle una nueva política, la política de opinión, invitando a todos los televidentes, a todos los caucanos a que votemos por las ideas que nos representan y no por quien cree que los caucanos son mercancías que se compran y se venden. ¿Se hablaría entonces, doctora Paloma, de una renovación en el Congreso? ¿A eso le están apostando en Uribe Centro Democrático? Bueno, absolutamente, la lista del presidente Uribe es una lista de gente joven, entre los 30 primeros hay 17 jóvenes, más de 8 mujeres, en fin, es una lista que plantea una renovación en la política, es la lista de los jóvenes, es la lista de las mujeres, es la lista de quienes no hemos estado en la política, es la lista de los que queremos una Colombia distinta, con una política limpia, con una política al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los intereses clientelistas. Pero además tenemos una cantidad de propuestas que son interesantes. Nuestro candidato a la presidencia, el doctor Oscar Iván Zuluaga, que es un gran hombre, que entre otras cosas tiene una característica que yo creo que le gusta mucho a los caucanos, es un hombre de provincia. Nosotros creemos en la necesidad de que Colombia sea un país de provincias, sea un país que las regiones tengan oportunidades, que la gente no tenga que desplazarse a otras ciudades. Él viene de ser concejal de su pueblo, él viene de ser alcalde de Pensilvania, Caldas, de ser senador, de ser el mejor ministro de Hacienda de Sudamérica, y eso le da las calidades no solamente para garantizarles que es un gran gerente, que es lo que necesita Colombia, sino también un hombre que entiende la necesidad de la provincia. Él quiere trabajar sobre Teodo en el tema de la educación, quiere ser recordado como el presidente de la educación y desde el Centro Democrático estamos comprometidos todos en una transformación educativa. Ayer el Partido Conservador en su convención escogió candidata a la presidencia de la República. ¿Eso le sirve mucho? Claro, yo creo que ese es el tomatazo para Santos. El doctor Santos pensaba que el Partido Conservador también era una mercancía y que era entregar unas platas y que entonces la convención iba a estar con él. Creo que el Partido Conservador ha asumido una posición real, seria, contundente, en torno a que es importante tener un candidato propio. La doctora Marta Lucía es una mujer inteligente, preparada, que tiene una visión de país y que, por supuesto, es muy cercana al uribismo y al Centro Democrático. Nosotros esperamos que haya una coalición entre el doctor Óscar Iván Zuluaga y la doctora Marta Lucía, haciendo, por supuesto, apoyando a aquel que gane en la primera vuelta. Creemos que se trata de dos candidatos muy buenos, muy serios, muy responsables. Sin embargo, nosotros estamos con el doctor Zuluaga porque encontramos en él un líder que, como le decía, recoge el sentimiento de la provincia. Bueno, desde Uribe, Centro Democrático, se ha venido denunciando en los últimos días el tema de la mermelada en el país, la repartición de cargos, de dineros públicos para la reelección de Santos. Hombre, pues es lo que le venía diciendo. El gobierno de Juan Manuel Santos, su equipo político, consideran que el pueblo colombiano es una mercancía, que tiene precios, que uno mete plata y gana las elecciones. Lo que hemos denunciado, que usted bien conoce, es una cosa muy grave. Más de 1.900 cargos directivos entregados por clientelismo a los politiqueros. Más de 540 contratos de cifras exorbitantes de prestación de servicios entregados por politiquería y clientelismo. Más de 3 billones de pesos entregados a los parlamentarios. Y les quiero decir a los televidentes, todos los parlamentarios caucanos recibieron sumas superiores a los 60 mil millones de pesos para venir aquí a comprar las elecciones. Yo los invito a que hagamos un alto en el camino y pensemos si esa es la política que queremos para Colombia, si esos son los políticos que queremos para Colombia, si eso no explica en parte por qué el Departamento del Cauca ha ido quedando rezagado y olvidado y empobrecido. Los invito a que recobremos la dignidad del Departamento del Cauca, que la raza caucana se haga sentir y que le diga a esos politiqueros que la dignidad de los caucanos no tiene precio. Doctora Paloma, finalmente, hay mucha gente que la conoce en el país, usted ha ejercido el periodismo, es muy conocida a nivel nacional e internacional por su trabajo, pero hay mucha gente en el Cauca que de pronto dice quién es Paloma Valencia, porque no le contamos un poquito a los televidentes quién es Paloma Valencia. Hombre, yo soy una uribista de a pie que he venido defendiendo al presidente Uribe y su gobierno, porque yo creo que a él usted le puede atribuir muchos errores, puede decir que al presidente Uribe le quedaron faltando cosas, que hay cosas que se hubieran podido hacer mejor. Sin embargo, nadie puede negar que Colombia fue un país distinto de su gobierno. Pasamos de ser una república que languidecía entre el miedo, entre la falta de oportunidades, entre la desilusión de todo el país, a ser un país que hoy en día tiene fe en sí mismo, que siente orgullo de ser colombiano. Yo he trabajado en medios de comunicación, como con el doctor Fernando Londoño, en Blue Radio, en radios locales como Radio Guatapurí, Oye Cali, pero también en periódicos como El Espectador, El País de Cali. Soy abogada, soy filósofa, tengo especializaciones en economía, en medio ambiente, maestría en escritura creativa y soy sobre todo una gran amante del departamento del Cauca y de toda Colombia. Doctora Paloma Valencia, finalmente, ¿por qué acompañarla usted al Senado? ¿Por qué votar por Paloma Valencia al Senado? No, yo los invito a que voten por el presidente Uribe. Nuestro proyecto es muy fácil. Nosotros somos el movimiento del presidente Uribe, los invitamos a que voten por Senado y Cámara para el presidente Uribe y nos acompañen en la presidencia de la República votando por Óscar Iván Zuluaga. Nuestro logo, el del Centro Democrático, es el de la mano firme para exigirle a los terroristas que paguen cárcel, para que no tengan representación política, mano firme para pedir el ejercicio de la ley y corazón grande para querer mucho a Colombia y trabajar por todos sus ciudadanos. Doctora Paloma, muchas gracias, muy amable, por acompañarnos aquí en el magazine SNC en vivo. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo a todos los caucanos. Gracias.